¡Epa! ¡Qué buena! ¡Cabre Jesús! Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota rápida de esquina Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo Que despide para... ¡Polito! ¡Gol! ¡Un gol temprano! ¡Qué me contan! ¿Se conoce que va a venir más? Ha marcado la selección brasileña con Demaciel Brillante tiro de esquina desde el costado derecho Señoras y señores, espectacular El partido que recibe su primer gol Echamos 1 a 0 Balón para Karim Benzema Entra en zona de peligro La pelota de Casemiro Paulinho ¡Cómo pecé! ¡Todo invenido! ¡Bopa! Gracias por ver el video.